Sorpresivo fue el operativo de fiscalización mixto desarrollado esta mañana por inspectores municipales y carabineros en pleno centro de Talca. Se enmarca en un plan que tiene contemplado el desarrollo de este tipo de acciones conjuntas en distintos puntos de la ciudad. Tiene como objetivo aportar a la seguridad de la comunidad, sacar de las calles vehículos que no están habilitados para circular y detener a quienes infrinjan la normativa vigente. Se estaban fiscalizando los vehículos motorizados, realizando sus papeles, que estuvieran los documentos al día y también que no fuesen vehículos robados. Entonces me parece que es parte del trabajo que tenemos que desarrollar colaborativamente para que nuestros vehículos que estén circulando no sean robados o no se presten para realizar algún tipo de delito. Así es que es un trabajo mancomunado que recibe el apoyo del personal municipal, pero quien lidera es Carabineros de Chile. Esta acción obedece a un plan de trabajo que se ejecutará junto a los funcionarios municipales y la reciente creada Unidad OS 14 Carabineros. Entre ambas instituciones se planificarán intervenciones masivas, periódicas y efectivas en terreno y bajo una movilidad sorpresiva para aumentar la seguridad en la comuna. Porque yo al tener vehículos a disposición de tribunales en los cuarteles, también debo disponer de Carabineros que los cuiden y esos Carabineros debiesen estar en la calle. Entonces en estos momentos el alcalde tiene habilitado en el ex recinto Yarmann donde podemos dejar las motocicletas. Por ello vamos a poder estar controlando en forma permanente y retirando los vehículos como por ejemplo el que tenemos acá, que estaba sin documentación y en forma inmediata expuesto a disposición de los tribunales. El resultado de este operativo sorpresa permitió sacar de las calles al menos dos motocicletas que no contaban con documentación. Además de cursar una serie de infracciones por no tener licencia de conducir, documentos vencidos entre otras irregularidades. Lo cierto es que el plan de acción contempla un fuerte incremento de controles en zonas de alto tránsito vehicular en la ciudad de Talca.